Hombrerito Tiara va a ser Pam, 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 pam Oh por Dios Dios mío Va a ser ¡Salina! ¡Guártenle a plaza a Salinas de Agordani! Estamos en el precipicio ¡Vamos! ¡Vamos a dar un paso adelante! Salinas Te receto champú crece Porque crece más Y le creció bonito Tu cabello sí que mola Tu mami sí sabe comprar No, de verdad sí está Oye, ¿qué champú usas? ¿En serio? Bueno, ya, ya, ya Vamos, Salinas Ahí se van nuestros impuestos, ¿verdad? En tu cabello ¡Puerte la plaza a Camila! ¡Ay, Camila!